Esta mañana fue presentado el segundo torneo clasificatorio nacional de luchas asociadas infantil a juvenil. En la conferencia de prensa estuvieron presentes la licenciada Julieta García Leiva, directora de la SECUDE, Dionisio Arenas Cruz, presidente de la Asociación de Luchas Asociadas del Estado de Oaxaca, Adolfo Sánchez López, director de atención al deporte municipal, entre otras personalidades, quienes dieron los pormenores de lo que se espera sea un clasificatorio espectacular en la disciplina para todos los oaxaqueños. Julieta García dijo que es muy grato para el Estado contar con este tipo de torneos y más para las luchas asociadas en Oaxaca, las cuales han dado grandes resultados para el Estado a nivel nacional y también internacional. Los días 19, 20 y 21 de febrero, Oaxaca estará recibiendo aproximadamente 500 atletas de distintos estados de la República. De esto nos habla Dionisio Arenas. Tener alrededor de 500 participantes en las luchas, se participan tres estilos, greco, libre y femenil. La fecha es el 19 de febrero, 19, 20 y 21 de febrero. Todo esto con el apoyo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deportes y tenemos un grupo de patrocinadores que le han estado apostando a este deporte. Estará el Estado de Jalisco, que es potencia a nivel nacional en el deporte de la lucha, Nuevo León, Coahuila, Campeche, Chiapas, la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y Puebla, el Distrito Federal, estados que son cercanos a nosotros. Los estados del norte regularmente no participan en estos eventos porque por la lejanía, por las distancias. Esperemos que nos confirme Baja California Norte que ellos tenían la intención de asistir a este evento y entonces esperemos que se haga una realidad. Hasta el momento se tiene contemplado que el gimnasio Ricardo Flores Magón sea la sede para este clasificatorio, pero de no estar listo, ya que en estos momentos está siendo remodelado, la sede alterna sería el gimnasio universitario, comentó la directora de la SECUDE. Por su parte, el representativo oaxaqueño estaría contando con 117 luchadores entre greco, libre y femenil, entre los cuales destacan la presencia de Ángel Bautista en los 97 kilogramos, Arely Pérez Solís en los 44 kilogramos y Cristian Santiago Pérez en los 66 kilogramos. De los objetivos para los oaxaqueños, también habló Dioniso Arenas. Refrendar el título. En estos momentos ellos están en selección nacional, pero refrendar ese título y poder participar en la selección para campeonatos panamericanos y los mundiales. Los demás jóvenes en la categoría cadete se inicia una nueva etapa con los chavos que suben de los escolares a cadetes, entonces ellos tendrán que buscar su lugar y buscar su oportunidad de colarse a selección. Y los infantiles pues a buscar un lugar dentro del podio en Paraguajaca. Estamos esperando alrededor de 40 medallas entre libre y greco femenil. Vamos a tener una selección bastante nutrida y entonces créeme que el objetivo de nosotros son 40 medallas. Y pues a veces pudiéramos decir que la bala está muy alta, pero pues ni modos tenemos que seguir trabajando porque otros estados lo están haciendo bastante bien y nosotros no podemos quedarnos atrás. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.